Hola mis queridos estudiantes, nos encontramos con el proyecto número 5, semana 1, ficha 28. En esta actividad vamos a rescatar los inolvidables juegos tradicionales. Conversa con tus padres sobre los juegos tradicionales de tu región, costas, sierra, amazonía y delápagos, y elige el que más te guste. Pregunta cómo se juega y ponlo en práctica con tu familia. Para esta ocasión he escogido tres actividades muy bonitas que se jugaban en años anteriores. El yo-yo. Consiste de dos círculos o discos de madera o cualquier otro material resistente unidos al centro, donde se enrolla una cuerda o manita. Este es un juguete tradicional que aún es común en los juegos infantiles. El juego consiste en hacer girar el yo-yo subiendo y bajando el juguete. Este movimiento repetido fortalece en las personas la coordinación motora y la concentración. El trompo. Bailar trompos es un juego tradicional que requiere de habilidad. Los trompos se hacen de madera tallada con una punta de metal. En el mercado también se consiguen trompos de un tipo de plástico resistente. Para bailar el trompo se necesita de una cuerda resistente, la cual se enrolla alrededor del trompo. La habilidad para lograr bailar el trompo consiste en la precisión para lanzar el trompo al suelo y desenrollar rápido la cuerda sin soltarla. Al caer el trompo, este gira sobre el piso gracias a la punta de metal. El trompo es un juego tradicional. La cometa. Una cometa es una máquina voladora formada por una estructura plana o tridimensional construida de un material muy ligero y recubierto de una vela. El conjunto se amarra a uno o varios hilos y al ser soltados mantienen el aire por la acción del viento. La cometa junto con los globos es el aparato volador más simple que existe. A diferencia de los aerostatos, la cometa es un aerodino, es decir, que es una máquina voladora más pesada que el aire. La cometa es un aerodino, es decir, que es un aerodino, es decir, que es un aerodino, es decir, que es un aerodino. Y también tenemos tres cientos de seres humanos que son muchísimos, pero en esta ocasión hemos hablado de tres. Y nos veremos la próxima semana con más actividades de educación física. ¡Chau! ¡Gracias!